En todo el mundo te quedas con tu novia y te vales que te hagas en el alma Todo el que te hagas en el alma, eres la reina por el sol y me manda Meremos amores con tu novia y te valas una vacación Mringe el condado por el sol aunque no es una buena vacación Tenemos que esperar tu novia y te valas en el alma Cuatro el héroe sonido bien, doctoral por el sol pero el sol Creo que en tu la lluvia están limpts en el alma Mese como es querida la fe Iaטissimo con tu novia una vez que te Adrian La maestro es el lugar sin los días, del facto y de la salvación Podσε cada una vez que te va a ISIS ¿Dónde me pueda abrazar esos labios que solo inspiran el vacío? Allí en donde solo tu corazón vivía sufría por este hombre Algo porque quisiera que eso fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me puedas amar Y que yo sé que no te puedo dar a ti Ay, como quisiera que me puedas amar Y que yo sé que no te puedo dar a ti ¿Vamos todos para poder bajar el camión? ¿Y dónde está la gente? ¡Oligida una olla! ¡Ale! ¡Ale! ¿Qué moda? Ay, 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 ay ¿Cómo dice? Ay, quiero aprender a volar Y si tú me besas, yo no puedo ser muy feliz Quiero aprender a cantar Y si tú eres feliz y el pecado me ves Quiero volver a olvidar Y tú eres la vida que vueles A la carne en el alma Eso me duele ¿Cómo dice el palo de mano? ¿Cómo dice? Y tú eres la que fue Y tanto de tu color Y un palo en tu hielo Podrán vivir excepciones Y cuenta que pueda Arrancarte los años Para ser siempre mejor Y es para ser cansado Porque los años no viví a mi amor Viví equivocado Pretendí en tu carne No saludar por caído Y por eso me sigue En el cual cantar de la visión Pero en los ojos no me está tirado Hay que cominar Y tu eres la que fue Y tanto de tu color Y nunca de tu hielo Y por eso me sigue Y yo quiero Todo muerto Un gato Dos Vitaminas Arriba Con el gato Arriba Kurga 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 Arriba Kurga Yaman Yaman childa Justina Allí La gente de colina para todas, como dice otra vez, ¡sí! ¡Pero el pueblo grande, para la tribuna! ¡Para que el cielo! ¡A ver, ven, 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 ven! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven! Y yo, no sé que lo voy a tener en tu cabeza Quiero que estén ya presentes El próximo se haga el nombre Solo tengo el presente Salen, el truco de la obsesión ¡Ay, ay, 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 que pasó! ¡Ay, qué pasó! Y se fue, ay, qué pasó! Se fue olvidando en mí, pero no Sino en el cole de mi amor ¡Ven, ven, 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 ven! y que no me llenó, no me llené, no me llené y me llené, me pasaron, y después que me cortó ya se pasan días y me llené ¡Ay! 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 ¡Quién está! ¡Quién se fue! Y la gente que está contenta de mantenerse el colegio ¡Colija! ¡Arriba, su mano! Y con las calmas, con los monos con los monos, con los monos ¡Eso! Y que se escuchen las uñas del colegio ¡Ay! ¡Ay! ¿Y dónde está la mujer del colegio del colegio? A ver, la mujer del colegio ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde sale? ¿Dónde está la gente de once? ¿La gente de once? ¡¿La gente de once? ¡Dónde está la gente! ¡Dónde está la gente! ¡Dónde está la gente! ¡Ottado! ¡Séltimo! ¡Séxto! ¡Uuuuuy! Uyyyyyyy Ojo puede que se en tu ojo puede que se en tu ojo Arrita que en amar en mi mujer En amar en la ley Que en amar en la ley Lo que sigue en la ciudad Quiere que me guste en mi mujer Lo le molesto en la ley Y lo que quiero en la ley Seré mi peor y sé ¡Ven que se! 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 que me enamoró la vida que me enamoró la vida que me enamoró la vida oye ahí va a enseñar va a enseñar vaya para mis queridos profesores lo único que te ejerce es la cebola ay ay oye recuerdo que lo que estabas animado vamos a hacer un muñeco de décimo llegue preocupado no dice lo que van a ser que llegue preocupado va a ser lo que van a ser ay Dios mío ya te pasó esto séptimo octavo nueve décimo a ver vale va ganando décimo después en su soledad en su soledad en su soledad en su soledad llego de música y en su soledad en su soledad Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. 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 ¡Gracias!